Hola a todos, soy Berkukura, estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a... o bueno, os voy a enseñar un vídeo que me ha costado bastante grabarlo Porque literal, he tardado como 24 intentos en grabarlo y quiero grabar los 5 retos, por así decirlo Que es ganando solo a Skarmítica, ganando solo a Akamítica, que es la del gato Bueno, ganando con las diferentes armas míticas Y hoy os traigo la Skarmítica y de verdad, os digo en serio que jamás me había costado tanto grabarlo Porque los bots son las cosas más chetas que hay en el puto juego, o sea, mirad Tío, ¿qué cojones tío? ¿A ver si se muerta o no? ¡Madre mía, que locura! ¿Cómo me ha dado? ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué? ¿Pero? ¿What the fuck? ¿Cómo me ha dado? ¡Bro, bro, bro! ¡El bot! ¿El bot? ¿Qué tiene el carn? Pero mátame, mátame por favor, es que ¿qué cojones? ¿El bot? Y bueno, pues como habéis visto, literal, o sea, me ha costado un montón Porque los bots están súper chetados Y en verdad, el reto, quitando los bots, me ha costado tres intentos Porque tres veces he salido vivo de ese puto tiburón Y pues, vais a verlo ahora Vais a ver como la mejor partida que me he sacado con el esto Y la que he ganado, ¿vale? Así que nada, espero que os guste un montón Dejar 15.000 likes 15.000 likes, dadle like Porque mucha gente ve mi vídeo y no le da like Así que 15.000 likes Y hago el siguiente vídeo de arma mítica Un beso a todos Chavalada y disfrutad del vídeo ¡Pum! ¡Pum! Vale, con esto puedo matar al puto boss Sin que me... Está ahí, está ahí, está ahí Se lo escucha, se lo escucha ¿Cómo va? Vale Voy a matar en nota de este porque no quiero que me folle, literal Eh, ¿dónde está el bot? Oh, mierda Pensaba... Ah, no, está aquí el gancho No, y la SCAR Ah, sí, la tenía ahí Vale Vale Necesito el gancho Necesito el gancho y ya estaría Vale Por primera vez he tenido que matar al muchacho de la SCAR Me sabe mal, pero... Es un poco lo que hay, ¿no, amigo? Ok Uh, vino a tirar una barca No, güey Ábrete, el sésamo Ábrete, el sésamo ¿O 50? Ahí está Vale, si viene, me lo follo ¡Follo! Está ahí el nola Vale, 37 Está ahí Compañero, compañero Eh, compañero Al suelo ¡Al suelo! Vale Pues Esto ya es muy fácil Ahora hay que ganar la partida Chavalada Una vez tenemos esta loguna Hay que ganar la partida Así que vamos a Pillar Vamos a pillar esto así Y vamos a irnos Vale, pues la parte difícil completada, la verdad O sea, esta es la parte que, literal, más me cuesta siempre O sea, de conseguir el puto El puto La puta SCAR Porque Que hay mucha gente Uh, aquí, aquí Vale Que hay mucha gente Es un poco de caos Los bots tienen el E2 No sé, es una logura Así que ahora Vamos a hacer Un poco de W A ver si Me encuentro mucha Peña Para matar Vale, amigo Vale, una bola por aquí Guay Y muerto Let's go Volaré 24 No debería haberle disparado Mejor Porque Ahora me está ahí Esperando Y creo que tiene un tío debajo Se piensa que no me ha visto Pero, bro Ah Tengo que controlar la situación Tengo que controlar la situación, eh No me he ganeado Vale, vamos a recargar Amigo, ¿dónde estás? Guay, creo que se ha dado el solo Además, eh ¿Qué? ¿Ha matado a alguien? O eso ya estaba así No, no, no Eso ya estaba así Se murió Pensaba que había matado a alguien Con los T4 Digo, ¿qué? ¿Qué cojones? Vale, pues Seguimos rumbo a buscar gente Con el ganchito Lo bueno que tiene Este reto Rollo Que no tiene los demás Es que Tengo Tengo un gancho, ¿sabes? Por eso he decidido Hacer este primero Porque creo que va a ser El más Fácil, obviamente Va a ser el más A ver, el más fácil va a ser Está claro Y el más como Divertido, ¿sabes? Porque como voy con el gancho Voy con Voy volando por todos lados Pues va a ser muy Dinámico Entonces Yo A ver, básicamente He empezado por el fácil ¿Para qué engañarnos? Una varita por ahí Ya tengo el high ground Le robo por aquí Uf No le han conseguido Un cajamiento Hecho, ¿verdad? ¡Oh! ¡Buah! ¡Menuda torta! ¡La madre Que lo parió ¡Buah! Puedo no encontrar Manada Y ahora ¡Buah! Me ha metido Una torta Que me ha quedado Mirando Pa Patunte ¿Sabes? ¡Meh, meh! Vale, vamos a usar Otro pad Para ir a buscar a gente A ver, estoy Usando los pads Un poco Un poco A lo loco, ¿no? ¡Ostras! Vale Dos bolitas por ahí Es mi cono ¡Buah! ¡Menuda! ¡Buah, buah, buah! ¡Qué buena esa, chaval! ¡This guy! ¡Estoy buenísimo! Por favor Que este cofre Me dé un 50 ¡Buah! Menuda previs Está saliendo Todo bien esta partida Todo bien esta ¿Estoy grabando? Vale, estoy grabando O sea O sea No llego a estar grabando esto Y O sea Me rayo, ¿vale? Porque Sería como Vale Uno Un gameplay que ganas Te sale bien Y lo borras Y luego vas a Borrar el otro que ganas ¿Sabes? Sería O no grabarlo Sería como Como querer pegarme Un disparo En el lab Voy a ver si me tomo un mini ¡Ah! Bueno Estoy un poco Don Vale A correr Toca A correr un poquito ¡Oh! ¡Hostia! Vale Crackle Pero solo va Te va a calmar Los humos un poquito No quiero perder Este game No lo quiero perder Porque Me cuesta Mucho Conseguir el puto gancho Y en las caras O sea Además Tiene un arma mítica Ese muchacho ¡Oh! ¡Ojo! Vamos a Vamos a meternos ahí ¿Eh? Vale Porque me salen 30.000 Slurfish Luego O sea Luego yo vengo aquí En una partida Competitiva O lo que sea No me toca Ni un Slurfish O lo puedo yo asegurar Toma Vale Vale No sé dónde está No sé que está aquí Pero exactamente No sé dónde ¿Sabes? Vale Híper 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 Cracket Vale Ah Ah No Menos mal que estaba A una bala Menos mal que estaba A una puta bala Guau 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 Se me complica el gameplay ¿Eh? Ah Que está aquí Ah Vale Venga Hasta luego Bueno amigo Un poquito Lo siento un poquito ¿Vale? Vale 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 Uy amigo Buah Es que Mira una craqueada ¿Sabes? ¡Hostia! Los deberes Explótalo Explótalo Amigo Ahí 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 Se te complica el Fortnite Se le ha complicado el Fortnite al compañero Se me está complicando el videojuego ¿Eh? Hostia Ahora sí que se complica Ah Hostia Que increíble ese jugador Me está molestando Más de lo que yo pensaba Venga Cracket Venga bro Nos vemos Nos vemos en Narnia Vale A ver Está un poco por aquí Tengo mucho metal ¿Eh? A ver Si juego rato En teoría No creo que Que se me complique el Fortnite Ahora Ahora quien ve Abante Uno muerto Y el otro Amigo mío Hostia Espera 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 Bro 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 Que yo me rayo Si pierdo esto ¿Eh? Yo me rayo Un montón Cracket Por aquí Oh ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me lo creo Vale Bro Madre mía Jamás he jugado Con tanto miedo En mi vida ¿Eh? Buah Buah Que miedo he pasado Dios Bueno Al menos me ha costado Tres intentos He pasado mucho miedo What the fuck Mamá Bueno gente Espero que os haya gustado Un montón Este video Si queréis Que haga los retos De todas las armas míticas Dejad vuestro Pedazo de like Y nada gente Nos vemos En otro video Genshin Brr ¡Gracias!